¡Suscríbete! 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 ¡Ay no! Así que Dios me lo bendiga, espero que tengan un día suculento Yo me voy a dormir, vení como 20 minutos Así que estoy como un nuevo zombie ¿Verdad? Un nuevo zombie Vamos a tomar agua Por real Vamos a tomar agua Mira De peligro eres el nombre poderoso tuyo y de tu hijo amado Amén, amén y amén Así que vamos a correr y a celebrarlo Y vamos a todos comer ¡Eeeeh! ¡Una! ¿Ready? Estoy nerviosa pero Está todo el mundo conmigo Estamos sudando y nos hemos empezado Aleluya Muy interesante Ya, caminamos En el Dola Challenge De 24 Y aquí con mi amiga Mi Paddy Y estamos ya preparándonos pasar Y vamos a salir Cinco minutos más creo Pues es el primer día Es el último cambio Así que aquí estamos En el taller Un gran del del lago ¡Vamos! ¡Nos! ¡Nos! ¡Nos, vi! 20 minutos, no sé, aquí no estamos listos de las millas, pero es 20 minutos. Milo 2, sobreviviendo, porque no es una broma, este calentón, es una broma. Milo 2. Milo 3. Milo 3. Intenso. Milo 3. Sí, lo logré. hola carlos martínez rolando barques aleluya necesito agua mi gente esto estuvo de madre logramos sin parar ay deja parárselo no sé no sé en cuanto lo tengan gente pero en el nombre de jesús aquí está la calor la humedad mi gente está demasiado la humedad y el calor no me dejaban grabarles así que acabo de terminar 5k que es el primer día me falta mañana y el domingo vamos a ver como nos va vamos a recoger la medallita ahora con los Powerade que me dan como una línea y tomas Powerade en todas las estaciones me tomo ya como si de dos colores en las estaciones son los de aquí ¿Cuánta son los dos colores son los dos colores con sus pies ¡Verdad! 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 ¿Cuántas veces son los dos colores que viene de salir? ¿Cuándo llegaste ahora? sí Nuestro quiero caminar aquí la media ¿Cuántas veces Ya acaba de amanecer, bueno amaneció hace como un par de minutos Y estoy explotando esta ya No, la casa olímpica La calle, si Este Amaneció Todas mojadas cayó en agua cero Así que, mojaditas a darnos un bañito Ahora me está cayendo el cansancio ¿Verdad? Ahora sí Se te está saliendo esta pantalla verdadera Entonces nada, esa es la que hay Pansan rápido Tiene maduro Muy rico Buenos días, sonrisa Día 2 Ya estamos caminando a la salida Ayer no me acuerdo si le seguí grabando un vlog Pero nada, estamos aquí Hoy es sábado 24 de agosto Son como las 3 y algo de la mañana 3 y 25 Rumbo al 10K que vamos a hacer que mañana Y pues, aquí estamos Tu moño Así estamos por aquí Por el Vida San Juan Rumbo a nuestro destino Por ahí para arriba Por ahí para arriba Estamos todos los corredores A mi amiga Gonzalo Y ya estáis ¿Qué? 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 por aquí vamos, ya hemos caminado como 15 minutos entonces, todavía nos falta otra vuelta más, para llegar, o sea, para llegar y entonces después, esto es año así es como se ven los rumbos, está lleno de corredores ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video aquí estamos corriendo para debajo de un techo porque ya comenzó a llover ayer llovió después que terminamos, pero hoy se los adelantó la lluvia y esto está aglomerado, ¿aglomerado qué se dice? miren, todo el mundo corriendo para debajo del techo que ellos vayan preparándose, please, igual todos, ah, ahí está igual todos, vayan a ir a los diferentes corrales, silla de ruedas se van ubicando frente al arco del software recuerden que tienen que estar detrás del arco y en su corrales vamos a empezar, 3 minutos 3 minutos y nos vamos, 3 minutos y nos vamos wave 1 solamente corral 1 nos fuimos, poniño, let's go zumba y nos fuimos, panes ahora nos fuimos nos fuimos, comenzamos vamos, me siento más me siento más precesito ayer vamos empezando vamos empezando voy a empezar vamos 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 ya pasé por allá, pero estoy mirando ya veo la mera, estamos ahí yes ya lo que queda es poquito, voy a ustedes, voy a ustedes, voy a ustedes gracias, hay agua, aleluya, gracias gracias, gracias amarillo te cansar de gente voy a caramba, yo la metafinan, según yo vamos por arriba vamos a ver 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 aleluya 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 vaya vaya ¡Hasta la vuelta! ¡Hasta la vuelta! ¡Hasta la vuelta! ¡Hasta la vuelta! ¡No! ¡Viva Tony! Bueno mi gente, continúan entrando, el coche, llegó el coche, relaxa la bebé, tranquilo, no pasó nada dejamos la vista espectacular del morro que sea perfecto Hoy el weather estuvo super, de verdad que super bien pero estaba brutal era la carrera me ha hecho más puestas en la penúltima puesta nausia, me dieron nausia no comí tan bien no, pero yo creo que es una intensidad es parte de eso es parte de eso es inminente es inminente es un pará con el azul, agua, amarillo y azul es que me gusta pero la gente no tiene la línea de agua Carlos, preencherse no tiene agua usted está el agua está el agua está el agua pero la gente ya nos tomamos las fotos disfrutando de la vista de El Morro, San Juan, Puerto Rico con nuestra medallita, con mi amiga que lo hizo espectacular tiene su medallita, tirándonos su foto nuestros esposos están altos de odio, con tantas fotos tantas fotos que nos hemos tirado, pero esto es una experiencia inolvidable y única, yo viajé hasta acá para hacer esto y hay que disfrutarse cada pedazo de grama, mira, cada pedazo de grama esta grama yo no la tengo todos los días aquí están ahí mira salimos de ahí del choco y para allá y después viramos y después viramos y después viramos y después viramos entonces nosotros salimos, donde repartimos el gallo Se puso una gran cantidad de ruedas Se puso la rueda La rueda se puso el muro Se puso el puro Se puso el puro Se puso el puro Mira, la de ustedes están en la negra La rueda Mira otra vez Para volver a la pilar hay una testosterona pero los hombres vienen a las tres la testosterona si la testosterona por eso una chiquita no le meto y se lo merece Toni esta bien pegado a la pared Toni esta aguantando las rejas ¡Ve! ¡Buenos días, Sunshines! Ya se me está acabando la peseta aquí en Puerto Rico, así que hay que disfrutar. ¡Ciérdame la puerta, bebé! ¿Estás ready para otro día? Sí. Hoy hay que darle con todo, porque hoy sí que sí. Así que nada, les voy informando. Aquí estamos en el viejo San Juan. Somos una de las primeras que llegamos. Pero mejor temprano que tarde. ¿Tanto rápido? Pero está bien, vamos a ir ahí. Tiene que estar tan sucio. Oye, ¿por qué se ve así? ¿Será que...? Las luces. Las luces. Este es el morro. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Por qué? Yo creo que ahora me está dando él. ¿Sí? ¿Pero el momento? ¿Pero tú? Ya ves. Se ve cabrón. Se ve bello. Ay, bello, bello, bello. Allá viene un corillo. Ay. Ay. Yo estoy jodiendo el teléfono. Ay. Ay. No, yo buscando él lo tengo en la mano. Ay. Buena challenge. Ay. Buena challenge. Ay. No hayär gospel. Sí. Muy buena. Ay. Vale. ¿emc? Buena pregunta. ¡Ah! para grabar a la gente buenos días good morning good morning good morning guys good morning good morning good morning ya estábamos corillo para el escalonito ya lo iba a seguir son las 2 y 20 de la mañana empezamos a las 4 tenemos una hora y media todavía así que estamos aquí en la gramita descansando estoy aquí con un sueñito literalmente aquí porque imagínense nos dormimos casi 2 horas nada más escucha que ya dormimos solo 2 horitas así que en lo que comenzamos aquí acostaditas relajándonos hasta la hora de comenzar no utilizamos los baños portátiles es bien importante vaciar antes de estas carreras porque una vez empiezas a correr soy bonita abajo sin baño así que los mantengo updated espero poderles grabarles hoy porque ayer casi ni el grave pero gracias a dios por este día hoy es dominguito rico y yo estoy por acá en otra aventura o sea que me encanta así que me voy a llamar miro vamos a unos minutitos de la salida del medio maratón de hoy hay mucha luz para atrás no se ve pero nada y vamos a salir en unos minutitos no se ve ¡Vamos! ¡Vamos! Estamos bajando que es un mamey pero ahorita cuando nos puede subirla vamos a a gritar Bajando un mamey ahorita es ¡Hola! ahorita es después de las dos semillas pero nada para delante de la pan ¡Vamos a coger el Power! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ya estamos mirando esto me emociona 7 ya faltan menos tranquilo vamos a llegar 5 milas más ya estamos ahí vamos Ralfi me encanta esta vista felicito mi amor ay perdón no te apures ay que bello gracias a Dios me voy a apurar ser bella milla 8 ya en la milla 9 son 4 más y listo salto milla 9 o no me di cuenta milla 10 que bueno milla 10 ya lo que queda la gorila aleluya aleluya ya está es que viene a la cuesta la cuesta que bajamos ahorita bien contenta por la carretera y vamos para la cuesta la cuesta por esta gente te emociona venga subimos la cuesta vamos allá una ya nos queda así que a seguir empujando yo sé que tiene una cuesta bien grande pero ya ya vamos ahora que corillo esta cuestota pero se puede con calma voy a ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Llegaste! 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 ¡Apretando! ¡Eso es! ¡Dime! ¡Hola! ¡Aleluya! ¡Felicidades! ¡Gloria a Dios! ¡Apretamos al último para frontearse! ¡Felicidades! ¡Centro de Iquiela! ¡Gracias, mi amor! ¡Vamos a recoger la medalla! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Gracias, mi amor! ¡Aleluya! ¡Gracias! 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 ¡Mamor! ¡21k complete! ¡Y los cuatro! O sea, los tres eventos. ¡Aleluya! ¡Gracias al Señor! de verdad